Momentos más con Chesugas del Lefitas parte 16 Papos, ¿me sale en la insta o no me sale en la insta? Ya, si no me sale, soy Broca Y si me sale, soy el más chalón y ustedes son Brocas ¿Qué les parece? 2-1-2 ¡Sí! Oh, me llevé a las vidas en la sala, huevon Taman, que sala, a veces se me... ¡Uy! ¡Zoplón, ¿dónde vas? ¡Vaya, pa allá! ¡El gato! ¡Vaya, pa allá! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso sí es The Gunsters The Gunsters A ver, vamos a ver qué hacen, ¿ya? ¿Qué? ¡What the fuck! Ahí se da cuenta Oh, nadie se me da cuenta, wey, what the fuck? Tengo que la baila, creo Este es el ojo Oh, ya, ya está A la moch le cae un carro Quedó con el carro Tienen para hacer un cap manito A ver, que van a hacer acá Uy, ya La tumban a Rochelle, creo La tumban a Rochelle No era incompetente Increíble, hermano Increíble No es char, no es char, baja, baja No es char, no es char ¡Otro lápiz! Espera, espera, espera ¡Corre! ¡Corre! ¡Garraaaan! 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 A ver, vamos a dejarlo de acá No sé ¿Puedes ir acá? ¿Puedes ir acá? Uy, wey merda ¡Jajajajajaja! Cardiol offensive Nos maté a volar N-ziatch ¡Habaxing,abaxing! Uy ya ¡Nerda! ¡Cuidado Kikes! La de Mario Bros ¡Vamosen! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Cómo me cayó? ¡Increíble! ¡Qué pirámide! ¡Parte hijo de la puta! ¡Dios! ¡Parte hijo de la puta! ¡Dios! ¡Parte hijo de la puta! ¡Estaba bien escondido! ¡Vente! 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 ¡Cuidado Kikes! ¡Aaah! 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 ¡Ese nombre! ¡Cinco minutos! ¡Uno! ¡Las chapon del aire! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver, que va a ser, mando, que va a ser, que va a ser Seas linda ¡No! ¡No! ¡Vicioso amor de dejarme a Teo! ¡Necesitaría una manita! Ahora sí cagaste, Aurelios ¡Ya cagaste! ¡No, pata! ¡No me agate a tu mano! ¡Ya cagaste! ¡Tú para aca! ¡Tú para aca! ¡Ya cagaste! ¡Chapalo, chapalo, chapalo, chapalo! ¡Echnos, echna, echnos! ¡Vamos, chanos! ¡Vamos! ¡Ey! ya ha hecho todo el revivo? vamos 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 mandalo a volar mandalo a volar Aureliós ¡Tiro! ¡Amasamos! ¡WOW! 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 ¡Amasen! 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 ¡WOW! 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 Atlantecito ¡Haz voy ya Han! ¡Haz voy ya! ¡Salta salta como loco! Ya ahí... ¡Hehe! ¡Oh ya! Comératele. ¡Comératele! ¡Comératele! ¡Ah sí! ¡Azú! 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 ¡Ponta al medio! ¡Ponta al medio! ¡A Coco! ¡Aóxelo! 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 ¡Aó que fue! ¡Oh mirá! ¡Jajajaja! Se cayó, pero... ¿¡Entro a Liberio!? ¿Qué es eso de Liberio? ¡Cagaste, compadre! ¡Cagaste, aaaaay! ¿Abresurrido? ¡Lanzo de mi pasado! ¡Vaya directo! He llevado su multiado ¡TEMPOA TU ASIO COMPADRE! Me coro Haz el mini mini a ver Boomer Haz el mini mini CHAPO A TU VOGITOS OBLOG Se puso a hacer el mini mini y lo quemaron, man Demolo, 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 demolo Chete, baja mierda Quiero que subo, ¿no? Quiero que subo, ¿no? Que esa cara Me da risa cuando salen, man Parecen los Teletubbies Mira, mira, mira Ahorita va a subir uno Ahí también el Teletubbies Vaya para abajo, mierda Oh, parecen Zuricata, weón Cháppalo, cháppalo Espera, a un, a un A un A un A un Si me va a estar andando a Perú Rochelle, atrás, oi ¡Que no! ¿Que no? No se murió Me voy Oh ya Hahahaha Uy casi se cae huevón Hahahaha Hahahaha Que paso Hahahaha Que huevón Pero que imbécil Cuidado Alopo sólo Un gran Eso sí es The Gangsters The Gangsters Panamistines si ven No caer Cierra sesión papi Cierra sesión No, espera Mira, que acaba su hit, Weego, que acaba su hit Ya no tienen hit, no tienen hit No tiene hit, Weego Falta poco mano, falta poco Tengo que estar concentrado Tala manu Oh, manu, mi corazón weelo Toque, toque, toque No sale, no sale, aléjate ¿Ahesta? Bien parmo no! revil, 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 tu como! revilo, revil! te riego, te riego, te riego te riego, te riego ooo! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Efrele, frele, frele! ¡Entre! ¡Entre, Wook, entra! ¡Entre, entra! ¡Vamos!